Sí, la clausura de él a ver una comida con A.E.A. a la Asociación Empresaria Argentina. Evidentemente los empresarios más importantes de la Argentina, lo menciona la CUNSA, que ahí se llevó un aplauso la CUNSA, sentado en la mesa principal, al lado de Paolo Roca, Pagani, los principales empresarios. Fue tal vez la señal principal de todo lo que dijo, ¿no? La señal principal de lo que dijo. La previsibilidad, lo que reclama Mauricio Macri es mantener el consenso, le pidió a las otras fuerzas a que ayude a mantener los consensos, el diálogo, la previsibilidad, porque dijo, la economía es muy frágil, reconoció la fragilidad de la economía. El resto, me parece que fue un balance, en un balance de la gestión, con algunos logros que consiguió, otros objetivos que le quedaron truncos, por ejemplo, cuando él habla de la inflación, que no los pudo lograr, otros logrados a media, algunos conseguidos. El discurso sonaba a un balance de la gestión, pero me parece que el eje principal era la previsibilidad, lo dijo Macri, y también la necesidad de continuar buscando consensos en estos meses que nos separan hasta el 10 de diciembre, ¿no? Y un claro tono, está bien, la situación se presentaba para esto, ¿no? Digo, empresarios, pero un tono muchísimo más moderado al Macri que vimos hace algunas semanas atrás, antes de las PASO, ¿no? Sí, un Macri moderado que se dio cuenta, me parece que lo que quiso decir Macri a lo largo de todo el discurso, él enumeró medidas de gobierno. Sí. Es mostrar que Macri hoy no es candidato. Exactamente. O por lo menos no es candidato ahora, dice, ya va a llegar el momento de ser candidato. Es un Macri que ahora no es candidato en este momento, que ahora solo está pensando en la gestión. Por eso enumeró las medidas que tomó, algunas con éxito, otras sin éxito, y las últimas medidas después de la elección diciendo que él supo escuchar el mensaje de las urnas y que a raíz de eso tomó otras medidas. Es un Macri que está en ejercicio del gobierno, es lo que quiere mostrar, tomando medidas con la Kunza, como hoy la Kunza es el hombre más importante del gobierno, no cabe duda, la apuesta de Macri es a la Kunza. Y si logra recuperar algunos votos, va a ser gracias a la Kunza y una estabilidad que puede lograr en un tiempo muy breve una estabilidad precaria. La primera reacción ahí entre los empresarios fue el aplauso cuando, recién lo contaba Adrián Ventura, el presidente nombró al ministro la Kunza, está trabajando en retiro Javier Lozano, seguramente ahora habrá repercusiones. También el hecho de que Macri esté entre medio de ese grupo empresario también es una señal hacia Alberto Fernández y los demás partidos de que el empresariado te acompañe en una transición. Es decir, no importa quién gane, suponete que gana Alberto Fernández, bueno, Macri está gobernando, pero está pidiendo consenso, también acompañemos ese consenso, también tiene el sentido de darte un respaldo en este momento que es tan difícil, tan frágil, como lo dijo el propio Macri. Macri usó la palabra fragilidad.